Nueva Brown Series 8 con tecnología Smart Precision. La Series 8 se adapta de forma inteligente a los contornos del rostro y te afeita eficazmente en una sola pasada. Su cabezal de precisión garantiza un afeitado apurado incluso en las zonas complicadas. Y gracias a las 10.000 vibraciones se desliza fácilmente por la piel. Para un máximo control, una recortadora de precisión integrada se encarga de los últimos detalles. Tanto si te afeitas en seco, con gel o con espuma. La Series 8 te proporciona un afeitado suave y apurado. La batería de la nueva Series 8 dura un 20% más. La nueva pantalla Pro avanzada te muestra toda la información que necesitas para mantener tu afeitadora como nueva. Como la Series 8 es 100% resistente al agua, puedes limpiarla fácilmente con agua corriente o con nuestra estación de limpieza Clean & Charge. Aceitado, apurado y preciso. Bienestar en la piel. Nueva Series 8 Brown El 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 E El Gracias.